hola amigos y amigas de youtube que tal estáis? os voy a enseñar el forbite 61 se encuentra en una cascada congelada, su ubicación es al lado de pico polar a donde los wikengos han puesto el punto espero que os haya gustado y si os ha gustado dale like, comentéis su pibete, chao